¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, boys and girls! ¡Hola! ¡Hola, boys and girls! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? Esperamos que vosotros y vuestras familias estéis fenomenal. Sabemos que lo estáis haciendo genial y estáis siendo súper responsables. ¿Sabéis una cosa? Todas las profes de segundo os echamos de menos y tenemos muchas ganas de veros. Por eso hemos estado pensando qué podríamos hacer para poder pasar un buen rato juntos. Nosotros hemos tenido una idea que creemos que os va a encantar. Vamos a jugar a un juego. Os iremos dando pistas y tenéis que adivinar a qué profe estamos describiendo. ¡Pero cuidado! Os lo vamos a poner un poco difícil. ¿Empezamos? ¡Vamos allá! ¡Hola, chicos! Ya sabéis que las profes de segundo somos un poco brujillas. Y para que adivinéis el profe del que estamos hablando, os vamos a dar pistas. ¡Pero van a estar todas revueltas! Lo primero que he descubierto es que le gusta mucho leer, como a vosotros. Su deporte favorito es la natación. Y cuando está agotada, se sienta en su sofá, acompañado de su gata bella, su mascota, a ver su película favorita, Harry Potter. Ahora os toca pensar, ¿quién será? Seguimos y seguimos pensando y escuchando a las siguientes pistas. Es una persona muy elegante porque lleva camisa y jerseys para estar deslumbrante. Es alegre y generoso porque escucha a sus compañeros y los ayuda. Tiene la voz muy agradable y le gusta que escuchéis siempre en sus clases. ¿Quién será? Hola a todos, chicos y chicas. Bueno, espero que estén muy bien, muy bien. Ok, ok. I miss you a lot. I miss you. And I sent you lots of kisses and lots of hugs for you. Ok, so let's go with my part of the reader for you. Are you ready? Listen carefully, ok. So, this teacher has got brown eyes. This teacher has got brown and curly hair, curly hair, curly hair, ok. And this teacher is very, very tall. Can you guess? Hello, I'm back. The first thing I want to tell you is that I miss you a lot, all of you. But now I'm going to give you the three last clues to guess who's the mysterious teacher. Hmm, let's see. This teacher is very smiley. This teacher loves robots. And this teacher is a boy. Can you guess who's the teacher? This teacher is very, very talented used by Yam verso. I'm going to give you the genes for you. You can give me a Ph-죽. Here we are, some cylinders, or three sisters, where you can reach the seeds, vell. Pteo is the one to make a million years ago. And this way we have to articulate your life. If you're the one to make a massive WHAT you're looking at, almost ten years ago,ular side of the Zeitwonありがとうございました. This one